En Guanajuato, José Antonio Yepes, alias El Marro, fue vinculado ya a proceso por secuestro agravado. Esto en una audiencia que el inculpado siguió por medio de videoconferencia. José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima y cinco de sus cómplices, fueron vinculados a proceso por un juez de oralidad penal en Valle de Santiago, Guanajuato. De manera virtual desde el Ceferezo, número uno del altiplano en el Estado de México, donde se encuentra recluido porque un juez federal lo solicitó por los delitos de robo de combustible y delincuencia organizada, Yepes Ortiz siguió la audiencia por videoconferencia realizada desde el juzgado de oralidad penal ubicado en el Ceferezo Mil de Valle de Santiago. El juez encontró que la carpeta de investigación presentada por la Fiscalía de Guanajuato por el delito de secuestro agravado estaba lo suficientemente sustentada para vincularlos a proceso. José Antonio Yepes Ortiz fue detenido el pasado 2 de agosto en una casa de la comunidad de Franco Tavera, en Santa Cruz de Juventinos Rosas, junto con cinco de sus cómplices, cuando tenían secuestrada a una empresaria del municipio de Apaseo, El Alto. El delito de secuestro agravado en Guanajuato alcanza una pena máxima de 90 años, por lo que no alcanza fianza. José Antonio Yepes Ortiz está en espera de iniciar otro proceso en un penal federal por los delitos de venta de combustible robado y crimen organizado. Edgar Tamayo Enríquez, Noticieros Televisa.